Yeah, dímelo Gustavo, alma gemela, yeah, yeah Me gusta a diario soñarte y que tú me despiertes y estés aquí Me atrapas, me tienes, haces lo que quieres conmigo Ya me tienes aquí Tú eres coco, fresa, mi alma gemela Como quisiera que tú quisieras estar conmigo Tú eres coco, fresa, mi alma gemela Me dio una estrella que tú quisieras estar conmigo ¿Qué me imaginarías lo que me pasó? Me enamoré por un accidente, solo sucedió No sé si tú, pero es que yo tenía ganas de decírtelo Es que no quiero callarme, ma, debes saber lo mucho que me gustas Dibujé tu rostro sobre la luna Hice esta canción pa' ver si me escuchas Tú eres coco, fresa, mi alma gemela Como quisiera que tú quisieras estar conmigo Tú eres coco, fresa, mi alma gemela Te dio una estrella Como que tú quisieras estar conmigo Tú me matas, mami, mami, tú me matas Tú eres la candela que a mí me hace falta Cuidado con mis manos que van por tu espalda Quiero que me toques, quiero hacerte falta Tú me matas, mami, mami, tú me matas Tú me matas, mami, mami Cuidado con mis manos que van por tu espalda Quiero que me toques, quiero hacerte falta Me gustas, quisiera soñarte Y que tú me despiertes y estés ahí Me atrapas, me tienes Haces lo que quieres conmigo Ya me tienes aquí Tú eres coco, fresa, mi alma gemela Como quisiera Que tú quisieras estar conmigo Tú eres coco, fresa, mi alma gemela Pedí una estrella Que tú quisieras estar conmigo Tomás, Tomás Gustavo Elis, yeah Tomás, Latina Records Gustavo Elis, yeah La verdadera evolución Tomás Wow, Music Group Bauli Tú quisieras estar conmigo Yes Yes ¿ clinicians estén los cuáles? La verdadera молодdad